Eres la mujer más inteligente, divertida y más hermosa que he visto en mi vida. Te mereces ser feliz. Dime qué fue eso, por favor, dime la verdad, te pasó. ¡Me estoy volviendo loco, papá! ¿Qué me está queriendo decir, licenciado? Está usted despedida. Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta telenovela favorita, El Madreficio. Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes, las cuales no te puedes perder por nada del mundo. Pues bien, lo que miraremos en dicho capítulo de El Madreficio será el cómo nuestro querido Raúl estará enfrentando nuevamente a su padre Enrique después de esa pequeña pesadilla que tuvo, diciéndole Raúl a su padre que ya le diga la verdad del que sucedió el día en el que su madre perdió la vida porque él, de solamente hacer teoría, se está volviendo loco. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día. Gracias. Gracias.